Hoy en el randómetro traemos un tema que seguro te va a interesar muchísimo si eres lindura o kenini y es que Kim Loaiza y Kenya Oz no solo tienen en común rivalidades pasadas y polémicas sino que realmente son dos mujeres que si no fuera por los problemas pasados podrían ser las mejores amigas ya que son súper compatibles en muchos sentidos si no nos crees aquí te dejamos 12 cosas que Kimberly Loaiza y Kenya Oz tienen en común empezamos con lo más básico de todo o sea su nombre y no nos referimos a que ambos empiecen con la letra K ya que literalmente las dos se llaman igual pues su segundo nombre es Guadalupe por si no lo sabías Kim se llama Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez y la Kenini Kenya Guadalupe Flores Ozuna así que además de todo son tocayas sus orígenes y raíces son otra cosa en lo que Kim y Kenya se parecen ya que las dos se consideran mazatlecas de corazón y eso es porque a pesar de que Kim realmente nació en Tijuana Baja California la mayor parte de su vida la pasó en Mazatlán ya que a los 9 años se mudó a esa ciudad además ambas tienen muy marcado ese acentito mazatleco tan característico ¿lo habías notado? no podíamos hablar de Kenya Oz y Kimberly Loaiza sin mencionar una de sus mayores pasiones o sea la música ambas decidieron incursionar en esta industria hace unos años y la verdad es que les ha ido bastante bien por un lado la Kenini inició su proyecto en 2018 con su canción Por Siempre y Kim subió su primer sencillo Enamorarme a YouTube en 2019 así que las dos ya llevan un rato haciendo música y bueno ya que tocamos el tema cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita de cada una siguiendo con la música otra cosa que tienen en común es el enfoque internacional que le están dando a sus carreras ya que Kim hizo la canción Do It junto a Dimitri Vegas y Like Mike y la Kenini está por lanzar una colaboración épica con la brasileña Anita y bueno si hasta ahora no crees que estas guapas se parezcan de verdad déjame decirte que incluso las marcas las ven muy similares tanto que Kimberly y Kenya han compartido a los mismos patrocinadores en distintas ocasiones dos de ellos son la bebida energética Bang Energy y la marca de ropa Sheen que hasta se las llevó de viaje una vez a las dos ¿te acuerdas? aunque no lo creas otra cosa súper similar de ambas es su personalidad ya que en sus videos las vemos súper confiadas, desenvueltas y haciendo muchas locuras sin embargo son algo tímidas y reservadas en la vida real esto es algo que ambas nos han contado en distintas ocasiones e incluso nos han dicho que cuando sus fans se las llegan a encontrar en persona les dicen que son súper calladitas otra de las cosas que Kenya y Kim comparten es su hermosa y abundante cabellera ambas tienen un pelazo de envidia y lo saben por eso lo cuidan como si fuera su propio hijo aunque no dudan en probar nuevos estilos para sacarle el máximo provecho de hecho ambas lo tienen casi negro natural aunque obviamente han pasado por su fase castaña y hasta rubia casi al mismo tiempo algo que a ambas les fascina por igual es el maquillaje y de hecho tanto Kim como la Kenini son de esas chicas que se producen hasta para ir al súper y aunque ninguna de ellas maquilla de manera profesional bien podrían dedicarse a eso ya que cada que nos comparten sus rutinas o tutoriales de belleza lo hacen increíble otra similitud entre ambas es su manera de pensar sobre muchas cosas específicamente la cirugía plástica las dos están a favor de las operaciones embellecedoras y ya tienen algunas en su AD por ejemplo Kenya se ha hecho la lipopapada, la bichectomía y el aumento de senos y Kim se practicó hace algunos años la rinoplastía, la bichectomía, la lipopapada y la liposucción en los brazos los tatuajes son otra cosa que tienen en común ya que tanto Kim como Kenya se han hecho un par de diseños en la piel por si nunca se los has visto te los vamos a enseñar Kimberly tiene 5 en total el de la cruz en su antebrazo el de Huki en la muñeca en ese mismo brazo una mariposa llena de colores el de linduras en el hombro y finalmente la fecha en que comenzó a andar con su amorcito JD en el costado de la muñeca encontraste la Kenini tiene solo 2 por ahora uno es el de hashtag fuerza Keninis que se hizo al costado de su antebrazo y del otro lado tiene uno que dice confidence además de todo esto un mes super especial para Kim y Kenya es julio esto porque el cumple de la Kenini es el día 15 y el de la pequeña Kima es el 12 así que sus fechas de nacimiento están a solo 3 días de distancia y ambas pertenecen al signo cáncer ¿conocías esta similitud? si es así ponme emojis de cangrejos en los comentarios por último otra cosa muy linda que ambas tienen en común son sus queridas hermanas que oh sorpresa tienen la misma edad tanto Stephanie Loaiza como Eloisa Oz nacieron en el 2004 así que este 2021 van a cumplir 17 años como la canción de los ángeles azules y sin duda ambas son los angelitos de sus hermanas mayores que gracias a su fama y talento también han impulsado la carrera de estas dos pequeñas más random no pudo estar ¿verdad? y es que así es el randómetro esperamos que te haya encantado este video y si fue así es momento de que te suscribas a Elliot Channel porque en este canal ya seas lindura, kenini o persona neutral que nos visita tenemos todo para ti nos vemos mañana con un nuevo video y en una de esas hasta dos vamos a ver